¡Suscríbete! 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 Si te de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Urtí Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he enterado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor, que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Urtí 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 Yo te olvidaré desde las fuentes de Urtí